1, 2, 1, 2, 1 ¡Arriba! ¡Una bulla! Ahí tú tienes el cústico que a mí me anda de la mujer Tú eres la trampa, eres la mamá Contigo me siento más que complacido Cuando loco una cosa activo y medalla está más Me gustas tú y te gusto yo y bien no vives Ese momento que a los dos nos pones loco Al lado tuyo corazón todo es posible Tú eres la mamá, ya dime tú Así de ¡Duro, rumita, duro! Y estamos con la mina de pura de nariz Que si de amor es talla, no importa mi vida No importa mi vida Y estamos con la mina de pura de nariz Y es pura de nariz Y es pura de nariz Que si de amor es talla, no importa mi vida No importa mi vida Y a mí sí me gusta el bebé que tú me das para gozar Porque tienes un no sé qué que no me deja respirar ¡Arriba! Pura de nariz Pura de nariz Pura de nariz Que si de amor es talla, no importa mi vida No importa mi vida Y estamos contaminados Pura de nariz Pura de nariz ¡Churismo! ¡Churismo! ¡Que vaya, que vaya, que vaya, que vaya y que vuelva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Moise! ¡A María Loreta! ¡María Victoria, Andrea y Moise y Sermandito! ¡Ay mamá, como te quiero! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Muy bien! Bajito, 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 bajito Yo quiero que esto se ponga Se ponga más caliente, Luquismo Que mi amor Que mi reina hermosa Hay un CD para esta princesa Trágueme una caja de CD para regalársela a mi pueblo Tanta vaina es Y tú venís sabroso con ese chuzo Pero quiero que se sienta el chirrimé y te revuelto Con el fistón, quita el coi ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Yurifo, Luquifo, una bulla! Arriba, 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 arriba Tú tienes el gustico que a mí me manda De la mujer, tú eres la trampa, eres la mamá Contigo me siento más que incomplacido Cuando nos ponemos activo y te da y hasta más Me gusta tú y te gusto yo y que no vive Es el momento que a los dos nos pone loco Al lado tuyo corazón todo es posible Que no se amaña dime tú, así de pronto Y estamos contaminados y es pura adrenalina Pura adrenalina Que si de amor estallamos no importa mi vida No importa mi vida Y estamos contaminados y es pura adrenalina Pura adrenalina Que si de amor estallamos no importa mi vida No importa mi vida Que a mí si me gustan de ver que tú me das para gozar Porque tienes un gustico que no me deja respirar Y estamos contaminados y es pura adrenalina Pura adrenalina Que si de amor estallamos no importa mi vida Una bullo misterio ¡A mi tío Chiqui Barros! ¡A Iván Daza y Coquito Maya! ¡A Iván Daza y Coquito Maya! Y todos los que asistieron a mi lanzamiento De verdad que me voy Agradecido con todos ustedes Y yo sé que Dios y mi papá Nos está iluminando el camino Así como le pido hoy Que se los ilumine a todos ustedes hoy Día de velitas Ahora lo que viene es a prender las velitas Con juicio Toman su traguito en la puerta de la casa El que tenga novia que la pechiche Se dé un repechaje, una vaina Tomen un trago sabroso Porque ya ustedes churearon Ya ustedes churearon A ver Pero así como vine yo con este cariño Con este amor Con este afecto A ver Así quiero que todos Oye Mayo Prospecto de la música vallenata Carlos Mario Solano El hijo de mi hermano Décar Así como yo vine con este coimbre Con esta fuerza Así quiero que me despiden todos Porque aquí estuvo Lucas Dangón Y Chulo Díaz La unión de moda ¡Arriba! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, mi gente! A ver, hombre, muchas gracias Muchas gracias, de verdad